¿Cómo están mis queridos amigos de Antes del Medio Día? Fíjate dónde estoy, en la ciudad de Salta, donde vinimos especialmente a la presentación del disco de Gabriel Morales, el participante que salió segundo en Operación Triunfo 2009. Hoy va a estar presentando su disco, así que no podés perderte esta nota para M desde Salta. Mirá. Vamos a ingresar al teatro de la Casa de la Cultura porque están probando sonido para esta noche, para la gran presentación del disco de... Mirá, mirá, ahí está Gabriel, sobre el escenario, probando sonido, y mirá, a los dos costados, en las paredes, están proyectando imágenes de la gran final de Operación Triunfo. ¿Cómo andás tanto tiempo? Laburando con muchos proyectos, con Martín, soy con el que estoy más laburando, y ahora, bueno, le he invitado a Yo Veloso, que es un éxito porque, la verdad, la primera función está de las estradas, es que hay dos funciones esta noche, que la segunda ya está cubierta también, así que mucho éxito para El Oso, que se lo merece. ¿Cómo va, Gaby? ¿Bien? ¿Contento? Contento, contento, re feliz por todo esto, por cumplir con mi sueño, que era de hacer un teatro. Hoy en este teatro vas a presentar las canciones del disco, ¿no? O sea, después sale la venta del disco, pero hoy se presentan las canciones. Claro, en realidad hoy vamos a presentar unos cuantos temas del disco, vamos a presentar canciones que cantaba antes de entrar a la academia también, que yo andaba por varias peñas, también voy a presentar temitas que me marcaron durante la academia, en mi estadía. Así que, bueno, va a ser un show bien completito, con muchas cosas, así que si Dios quiere, la gente se va a llevar un lindo recuerdo. Quiero decirte que, bueno, estamos viendo imágenes de lo que fue la gran final de OT, y vino especialmente a Salta Martín Alfis. Te llamé y dice que ya se fue un... Lo que no sabe es cómo termina el show, subo y le hago una evolución. Debo estar acá en Salta. Sí, la verdad que sí, además de conocer un... Va a conocer, volver a visitar una ciudad que me encanta, es ver a Gabriel ya en un escenario consagrado y para nosotros es un orgullo siempre. ¿Cómo quedó el disco? Delante de Gabriel, te lo pregunto. El disco a mí me encanta, era lo que esperaba, bien folclórico para el público que siga a Gabriel, y creo que es la música que le gusta a Gabriel, además, así que es la mejor música que podía hacer para poder defenderla como manda. Bueno, terminó el show, nos metemos en zona de camarines, y miren quién está acá. Miren quién está acá, señor productor, maestro. Yo le mando desde acá, lo veo todos los días, pero le mando a Gaby, este, muchos buenos augurios, lo va a tener, la va a romper en el verano, se le viene una época muy linda, y bueno, él lo dice todo el tiempo arriba del escenario, se la merece, la buscó mucho, acá lo conocemos, sin duda que la gente lo conoce muchísimo, vos viste cómo se pone, este, así que bueno, le va a ir muy bien. Y adelantame un poquitito de cómo quedó el disco, la gente cuando compra el disco, ¿qué se va a encontrar? El disco está genial, tiene de todo, viste que él canta muy lindo, romántico también. El melódico lo canta bárbaro, así que se va a encontrar con eso, tiene dos, tres canciones, pero no son canciones románticas, no son canciones, no son baladas, son samba romántica, espectacular. Muy bien, felicitaciones, excelente la cobertura de Santi, la verdad que lo juramos un futuro. Por supuesto que sí, Operación Triunfo te da la posibilidad, no solo del ganador, que sea bendecido, no solamente con el favor del público, sino con un contrato, también, digamos, se detectan talentos, en este caso, digo, lo que ha pasado en España con David Silva, es que no ganó la Operación Triunfo, e inició una carrera aventurosa, en este caso, Gaby Morales está iniciando una carrera, por supuesto, también con el apoyo de la gente de Telefe, que detectó su talento, arrancó con la mano maestra de Quique Teruel, desde el norte, va bajando hasta Ushuaia, desde acá, nuestro augurio de ventura para Gaby Morales. Muy bien, bueno, otro día,